Estamos grabando, ahora, y vamos a empezar a grabar. Chicos, si no veo a alguien que entre, en la sala de espera me avisan, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y a veces no veo a los participantes. Vamos a ingresar a las dos personas, Melina y Ernesto Zapata. Los voy a silenciar a todos. ¿Ya? Para que podamos ver después los reactivos para que puedan participar. Ya chicos, vamos a ver lo que es hoy la guía, ¿ya? Las dos guías para que puedan irlas haciendo. Y la próxima clase vamos a resolver dudas que les puedan haber quedado. La guía número, en realidad es la guía número 4, aquí dice 1, pero es la número 4. El objetivo que tiene es dar consejos y sugerencias, ¿ya? En relación a hábitos saludables y no saludables. Suggestions, sugerencias, advice, ¿ya? Consejo. También podemos, para dar un consejo, ¿ya? De este tipo, nosotros podemos decir tips, ¿ya? Que es la palabra que vamos a ver después. Primero que nada, vamos a repasar lo que significa healthy and unhealthy. Healthy, it's something that is good for your body. ¿Ya? Es algo que es bueno para su cuerpo. That is to say, saludable. Unhealthy, on the contrary, it's something that isn't good for your body and your health. So, we can say that it's no saludable. Por lo tanto, healthy habits, ¿ya? Van a ser hábitos saludables y unhealthy habits van a ser hábitos no saludables. ¿Ya? Y acá tenemos una lista de un dictionary, ¿ya? Con hábitos saludables y no saludables. Por ejemplo, ahí tenemos uno que ya habíamos visto en guiazada, que es wash your hands, ¿ya? Algo que está muy, muy, muy común hacerla ahora. You must wash your hands, ¿ya? Tienen que lavar sus manos muy seguido. ¿Ya? Siempre ha sido un buen hábito, pero ahora lo es más. Take a shower. Aunque no lo crean, ¿ya? Es un hábito saludable, aunque nosotros pensamos que es lo más común del mundo, ¿ya? Porque es lo que debe ser. Es también un hábito saludable. Eat fruits and vegetables. Eat fruits and vegetables. ¿Ya? That is very healthy. Exercise. ¿Ya? Chicos, exercise, ¿ya? Significa hacer ejercicios. ¿Ya? La palabra hacer ya está incluida ahí. ¿Ya? So, ustedes pueden decir, I exercise every day. Y eso quiere decir, yo hago ejercicios todos los días. Drink water. ¿Ya? Drink water is a very healthy habit. ¿Ya? Es un hábito muy saludable. ¿Ya? Uno debe beber agua, drink water, instead of sodas. En vez de sodas. En vez de bebidas, que les decimos nosotros acá en Chile. ¿Ya? Gaseosas. ¿Ya? Of course, next. ¿Ya? Smoke, it's a very, it's a very, very unhealthy habit. ¿Ya? Fumar es un hábito muy, muy, muy poco saludable. ¿Ya? And healthy. De frentón. The same as drink alcohol. ¿Ya? Drinking alcohol is a very unhealthy habit. ¿Ya? Y, oh oh, estoy teniendo problemas de conexión chiquillos. ¿Ya? Así que cualquier cosa me vuelvo a meter a la reunión. ¿Ok? Consuming drugs, of course, it's an unhealthy habit. Vamos a bajar. Spend time on the computer. ¿Ya? Lo vamos a clasificar como unhealthy en el sentido de pasar mucho tiempo en el computador. Obviamente, por ejemplo, si en este momento nosotros no estaríamos haciendo un uso unhealthy del computador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo estamos ocupando por un periodo de tiempo. Pero, hay personas que pasan todo el día jugando en el computador. ¿Ya? And they don't exercise. ¿Ya? No hacen ejercicio. So, we are going to say that spend time on the computer is unhealthy. ¿Ya? Es no saludable. Eat junk food or fast food, it's also unhealthy. ¿Ya? ¿Ya? Comer comida chatarra. Junk food es comida chatarra. ¿Ya? Y fast food es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. ¿Ya? Los vamos a considerar como sinónimos. Junk food and fast food. ¿Ya? Por ejemplo, examples of fast food or junk food. Hot dogs. ¿Ya? Hot dogs are considered junk food. Pizza. It's also junk food. Hamburgers. ¿Ya? La hamburguesa. Hamburgers. It's also, ok, fast food. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Eh... No es que uno no pueda comer nunca una hamburguesa. No es que uno no pueda comer nunca una pizza o un completo. El problema es cuando el junk food y el fast food, ¿ya? Empiezan a reemplazar las comidas diarias. Todos los días, por ejemplo. Entonces ahí ya se consideran unhealthy. ¿Ya? Para efectos de esta guía, lo vamos a considerar como un hábito unhealthy. ¿Ok? Un unhealthy habit. Follow a balanced diet. Follow a balanced diet. ¿Ya? Seguir una dieta balanceada. Podemos decir follow, seguir. Podemos decir eat. ¿Ya? Comer. Una dieta balanceada. ¿Ya? Have a balanced diet. Tener una dieta balanceada. And at last... The last habit. Sleep eight hours a day. ¿Ya? Dormir ocho horas al día. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir esta pantalla un ratito porque quiero que vean un video. ¿Ya? A ver... A ver... Voy a... Vamos a contestarle a la mamá de Anaís. ¿Ya? Y vamos a compartir la otra pantalla para que quiero que vean un video chiquitito. ¿Ya? No. ¿Ya? ¿Y o no? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 Ok. No importaba que no pudieran escuchar el video porque era solo música, ¿ya? Tenía solamente música el video. Lo importante era que lo vieron. Ahí mencionábamos otros healthy tips, ¿ya? Por ejemplo, decía, cut out sugary foods, ¿ya? ¿Qué son las sugary foods? Son las comidas que tienen mucha azúcar, sugar, ¿ya? So, cut out, ¿ya? Consumir menos. They spoke about sleep well, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, es que decía que no sé. ¿No se escuchan? Ya. Hablaban de sleep well, ¿ya? You should sleep eight hours a day, ¿ya? You should sleep eight hours a day, at least, ¿ya? Ustedes deberían, should, deberían dormir al menos ocho horas diarias, ¿ya? You shouldn't, you shouldn't, you shouldn't, you shouldn't be up at night watching TV. No deberían estar hasta tarde, ¿ya? Viendo tele, ¿ya? Tenemos que recordar lo que es should and shouldn't, ¿ya? Should, debería. Cuando decimos que es bueno hacer algo, shouldn't, no deberías, ¿ya? Cuando estamos aconsejándole o sugiriéndole a alguien que hacer algo no es adecuado. No es bueno. La Josefa sigue diciéndome que no se escucha. ¿Me escuchan? Ya, si veo caritas que sí. Josefa tienes que, perdón, Tomás, no Josefa. Tomás, debes ver tu audio. ¿Ya? Vamos a volver entonces ahora a la guía. La primera parte, entonces, revisamos vocabulario. Revisamos vocabulario. ¿Ya? Y ahora empezamos a revisar con lo de should and shouldn't. Should and shouldn't. Should significa debería y quiere decir que le estamos aconsejando o sugiriendo a una persona que haga algo. Ojo, siempre es una sugerencia, ¿ya? No es una imposición. Es una sugerencia. Shouldn't, que es lo mismo que decir should not, en negativo, significa no debería. Y quiere decir que le estamos sugiriendo a una persona o aconsejándole que no haga algo. Lo mismo, lo mismo de nuevo. Es una sugerencia, no es algo obligatorio. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahí. Johnny, you shouldn't eat so much chocolate. It's bad for you. ¿Ya? Johnny, tú no deberías comer tanto chocolate porque es malo para ti. En ningún momento estamos mandando a Johnny a quien no coma chocolate. Solamente le estamos sugiriendo. Y eso, chicos, en inglés es muy importante. ¿Ya? Es muy importante porque para nosotros, por ejemplo, si yo les digo ahora tú no debes comer chocolate o tú no deberías comer chocolate para nosotros en español, es más o menos lo mismo. Pero en inglés implica intenciones muy diferentes. Si yo le digo a alguien you should, ¿ya? O shouldn't, le estoy sugiriendo. Si le digo, por ejemplo, must, que es deber, le estoy obligando. ¿Ya? Por eso siempre les hago la hincapié que el should and shouldn't, ¿ya? Estamos aconsejando o sugiriendo. ¿Ok? Y vamos a revisar las actividades que tienen que hacer. En la primera, tienen que clasificar el vocabulario que estaba en los cuadritos, el que vimos recién, en hábitos saludables o no saludables. ¿Ya? Lo escriben. ¿Ya? Les dice el recordatorio que el vocabulario son los dibujos del pictionary que están más ahí arriba. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, Eat junk food. Ah, es unhealthy. Lo ponen ahí. ¿Ya? Number two. Name three healthy habits that you have. ¿Ya? Tienen que mencionar tres hábitos saludables que ustedes tengan. Tienen ahí un ejemplo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿por qué? Porque me tienen que hacer oraciones completas. ¿Ya? O por lo menos poner el sujeto. I drink water. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un hábito saludable que yo tengo. Yo tomo agua. ¿Ya? Entonces, para hacer esta actividad, tienen que hacerme la oración. Tienen que poner el sujeto. Por ejemplo, otro hábito saludable que una persona podría tener. puede decirme, yo duermo ocho horas. ¿Ya? Pero siempre tienen que seguir este ejemplo. ¿Ok? Y podemos agregarle cosas. I sleep eight hours a day. Por ejemplo, yo duermo ocho horas al día. ¿Ok? Pero tienen que seguir esta rutina. Si ustedes me ponen solamente esto. Si ustedes me ponen, por ejemplo, solamente eso. ¿Ya? No va a estar del todo correcto. Porque no están siguiendo el ejemplo que yo di ahí. ¿Ok? La siguiente actividad es lo mismo. Pero ahora con unhealthy habits. Me tienen que mencionar tres unhealthy habits que ustedes tengan. ¿Ya? Y tienen que seguir el mismo ejemplo de esta actividad de acá. ¿Ya? ¿Ya? Empezar con el yo. Por ejemplo, I eat junk food. ¿Ya? Ese es un unhealthy habit que yo tengo. Si ustedes me ponen esto. ¿Ya? No está totalmente bueno. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el ejemplo que yo les di que tiene que tener el sujeto. Recordar que en inglés todas las oraciones tienen que tener un sujeto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me podrían poner otro angelcial habit aquí. I don't sleep eight hours. Eso también podría ser un ejemplo. ¿Ya? Si quieren ponerlo en forma negativa. O sea, pueden ocupar un vocabulario del que está arriba. O también pueden buscar otras palabras si no está lo que necesitan ahí en ese vocabulario. ¿Ok? Cuarta actividad. Agree or disagree. ¿Ya? Deben leer la oración y decirme si están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ya? No veo el chat. No veo el chat. Chiquillos, así que no puedo en este rato contestar por lo que es el chat. ¿Ya? Actividad cinco. Tienen que completar el consejo o la sugerencia que hay acá usando should o shouldn't. ¿Ya? Tienen que leer la situación y decidir si ustedes le van a decir a esa persona que deberían hacer una cosa o no deberían hacerla. ¿Ya? Entonces van a completar usando should o shouldn't. Solamente eso. La actividad seis. Ver estas imágenes, observen estas imágenes de Homero. Homero, by the way, he is very, very, very unhealthy. ¿Ya? Él es muy, muy, muy poco saludable. ¿Ya? Y a partir de estas imágenes van a escribir tres consejos o sugerencias para Homero. ¿Qué es lo que Homero should do? Perdón, son cuatro. ¿Ya? Ahí dice tres, pero en realidad son cuatro. ¿Qué es lo que Homero debería o no debería hacer? Tiene que usar dos veces should y dos veces shouldn't. ¿Ya? Por ejemplo. Por ejemplo. Homer should watch less TV. ¿Ya? Homero debería ver menos televisión. ¿Ya? O si queremos usar el shouldn't. Homero shouldn't watch so much TV. ¿Ya? Entonces, acá son, no son tres, son cuatro. ¿Ya? Corrigen en su guía. Son cuatro oraciones, consejos o sugerencias. Y tienen que usar dos veces should y dos veces shouldn't. ¿Ya? No pueden ponerme todos los ejemplos con should. O todos los ejemplos con shouldn't. Tienen que hacer dos y dos. ¿Ya? Fíjense bien que hay un ejemplo. ¿Ya? Antes de hacer las actividades, fíjense en los ejemplos. Acá lo que yo estoy pidiendo son oraciones completas. Sujeto va a ser Homero, porque a él le estamos dando los consejos. Luego la palabra should o shouldn't, debería o no debería. Y luego, ¿ya? El verbo, lo que debería hacer. El consejo en sí. ¿Ya? Y pasamos a la guía número dos. Voy a dejar de compartir un poco esta pantalla y voy a ver el chat, que era lo que habían dicho, porque Ernesto está levantando la mano. Y vamos a volver ahí. Les voy a pedir, como dice acá, los compañeros que dejen de escribir en el chat si no es necesario. Dime, Ernesto. ¿Ernesto está levantando la mano? Ya, ¿quién entendiste, Ernesto? Ya, la última parte de dar los consejos. Ya, vamos a volver, ya, vamos a volver ahí, lo voy a volver a explicar. Lo mismo, chicos, ¿qué pasa si uno duerme más de 10 horas? A su edad, no mucho. De hecho, ustedes deberían, como niños, deberían dormir entre 8 y 10 horas. ¿Ya? De hecho, los bebés duermen mucho más. Pero, si duermes demasiado, después te queda poco tiempo en el día para hacer tus actividades habituales. ¿Ya? Si tú quieres dormir 10 horas, por ejemplo, que no es, a su edad les vuelvo a repetir, no es malo. Pero, tienen que acostarse temprano, ¿ya? La gracia es dormir en la noche, no dormir en la mañana. Entonces, si ustedes quieren, se acuestran a las 9, por ejemplo, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se despiertan a las 7 de la mañana y esa es una súper buena hora. Voy a repetir, voy a volver a compartir la pantalla para ver la última parte que tenían, hasta las que tenían dudas, ahí. Sexto, tercero y cuarto. Ya. Vamos a subir, un poquito. Ya, Ernesto. Acá, lo que había que hacer es escribir consejos para Homero, a partir de las fotos, ¿ya? Ahí habían varias fotos, perdón, imágenes, de Homero haciendo diferentes cosas. La gran mayoría de ellas son unhealthy, ¿ya? Por ejemplo, acá, Homero con mucha comida, atragantado con una dona. Ahí está, o cómo está ahí Homero, está gordo, ¿ya? Ahí, Homero haciendo algo más o menos bueno que es hacer deporte. Homero comiendo otra vez en la cama, echado, fumando, ¿ya? Echado en el sillón, fumando, sin vestirse, y echado viendo tele. Ok, entonces, ¿qué le diríamos nosotros a Homero que él debería hacer o no debería hacer? ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer las oraciones, ¿ya? Entonces, vemos que Homero está gordo. Entonces, le podríamos aconsejar a Homero que comiera más frutas y verduras. Entonces le decimos, Homero debería comer frutas y verduras. Homero debería comer frutas y verduras. Tenemos que hacer dos consejos con should y dos consejos con shouldn't. ¿Ya? Dos con should y dos con shouldn't. Ernesto, ¿te quedó claro ahora? ¿Ya? Ya, Ernesto, cualquier duda me consultan después por e-mail, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la otra guía. Chuchu. Vamos a pasar a la otra guía. No vamos a borrar eso. Ya. La guía número dos. Vamos a seguir con este tema de lo saludable o lo no saludable. ¿Ok? Pero ahora vamos a abordarlo a partir de una comprensión de lectura. Recuerden las etapas de la comprensión de lectura. Primero vamos a ver, ¿ya? Algunas palabras para preparar el texto. ¿Ya? Estas palabras, perdón, estas preguntas, ¿ya? No es necesario que las contesten acá. ¿Ya? Aquí en el número uno. Pero sí necesito que piensen en eso antes de empezar a leer. Van a pensar en lo siguiente. ¿Qué consideran que es un estilo de vida saludable para ustedes? Y si ustedes, mirándose ustedes mismos, piensan que sí, tienen un estilo de vida saludable o no. ¿Ya? En el número dos, van a buscar en el diccionario estas palabras y estas expresiones. ¿Ya? Recuerden que estas palabras que están acá los van a ayudar a comprender mejor el texto. Estas palabras las van a encontrar en el texto. Y las puse ahí porque las necesitan para poder comprenderlo bien. Entonces, keep away from, follow, on the other hand, well-being, y prevent. ¿Ya? Las van a buscar en el texto y van a ponerle el significado en español. Y luego tenemos el texto. Fíjense bien que en el texto estas palabras... Que ustedes tenían que buscar, están ennegrecidas. ¿Ya? Para que puedan ver los significados. Recordando un poquito de cómo tienen que abordar el texto. Recordar que no tienen que entender todas las palabras que están ahí. ¿Ya? Ustedes tienen que ir sacando la idea de manera general. ¿Ya? De manera general. ¿Ya? Van a leer el texto. ¿Ya? Van a hacer las actividades de comprensión de lectura. Como dato, una ayudita, pueden leer las preguntas primero y buscar la información en el texto. ¿Ya? Ahí, igual que el lenguaje, la pueden subrayar o la pueden destacar. ¿Ya? Primero, van a responder verdadero o falso. Y fíjense bien. Y fíjense bien. En lo que les estoy destacando ahí. Corregir las falsas. Si ustedes me dicen que algo es falso, yo necesito saber de dónde sacaron esa información. ¿Ya? Si no corrige las falsas, no van a tener puntaje. ¿Ya? Ni medio punto. Porque la instrucción es, falsa se corrige. ¿Ya? Entonces. Ven el texto. Van viendo las preguntas y responden verdadero y falso. ¿Cómo van a corregir las falsas? Las van a corregir con información del texto. ¿Ya? Porque de ahí ustedes las sacaron. ¿Ya? Es falsa porque... Y me ponen la cita textual. ¿Ya? De dónde los encontraron ahí en el texto. El siguiente ítem. Respuestas completas. ¿Ya? Y aquí les doy la instrucción de cómo hacer las respuestas completas. Para entregar las respuestas completas, ustedes usan la información de la misma pregunta. Lo que se llama... Lo que nosotros decimos para frasear. ¿Ya? Fíjense en el ejemplo que yo les pongo acá. What food gives you fiber? ¿Ya? ¿Qué comida te entrega fibra? Cereals give you fiber. Los cereales te entregan fibra. ¿Ya? Usamos, ¿ya? El mismo verbo para responder. ¿Ya? Y esta misma frase que está ahí en la pregunta. El segundo ejemplo. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? The party is tomorrow. La fiesta es mañana. Tienen que ocupar esa parte de la pregunta en la respuesta. Y luego agregar la información que van a responder. ¿Ya? Entonces, a partir del recuadro, van a responder esas preguntas usando respuestas completas. ¿Ya? Son preguntas del texto. ¿Ya? ¿De dónde van a sacar la información para responder estas preguntas? Del texto que está arriba. Y luego tenemos una etapa que se llama post-reading. ¿Ya? El post-reading es la post-lectura. Y ahí, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos profundizar en algún aspecto. Por ejemplo, en algún punto de gramática. Y en este caso, vocabulario. Yo les estoy pidiendo acá ocupar el vocabulario que aparece en el texto. Para lo cual, ustedes en el texto, tienen que estar en el texto, me van a encontrar cuatro hábitos saludables. ¿Ya? Y van a encontrar cuatro verbos. ¿Qué son los verbos? Recordemos que los verbos son palabras que nos indican una acción. Correr es un verbo. ¿Ya? Correr. Yo lo puedo conjugar. Yo corro, tú corres, él corre. Corrida es un sustantivo. Yo no lo puedo conjugar. Yo corrida, tú corrida, él corrida. No. ¿Ya? Comer es un verbo. Yo como, tú comes, él come. Es una acción. Comida es un sustantivo. Yo comida, tu comida, él comida. No podemos hacerlo. ¿Ya? En español, los verbos van a terminar en ar, er, ir. ¿Ya? Y en inglés, la posición del verbo en una oración está siempre después del sujeto. ¿Ok? Y después de, en cuanto a lo que son consejos o sugerencias, después del should o shouldn't. ¿Ya? You should eat. Deberías comer. You should exercise. Deberías hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces. Estas son las dos, eh... Esas son las dos guías. ¿Ya? Respecto. Había alguien que ya había hecho la guía. ¿Ya? Súper bien. Ahora, después de esta clase, lo que puede hacer es revisarla para ver si tiene todo correcto. Por ejemplo, si corrigió las falsas. Porque ahí se me cayeron muchos en la clase, en la guía anterior. Las falsas se corrigen. ¿Ya? Chicos, antes de hacer las guías, antes de hacer las guías, vean las instrucciones. ¿Ya? Lean bien las instrucciones. Si dice que hay que corregir, si dice que no hay que corregir, vean los ejemplos. En la mayoría de las actividades va un ejemplo. Porque yo colgué en mi cámara. Sigan el ejemplo. ¿Ya? Porque no necesitan verme. Ahora, los activé a todos con el micrófono, por si acaso. ¿Ya? El plazo para las guías. Pueden mandar las guías desde el 8 hasta el 17 de mayo. Esa es la fecha final de la recepción de las guías. ¿Ya? Háganlas con calma. Háganlas con calma. Entonces tenemos hasta el 17 para entregar toda la guía. Sí. Sí. ¿Ya? Fíjense bien en todo caso, en las fechas, en los otros ramos. ¿Ya? Pero yo tengo entendido que sí. ¿Ya? ¡Oye, ese perrito! Un gato. Un gatito. Ya. Chicos, ¿les queda alguna duda que podamos resolver ahora? ¿Ya? ¿No? Dígame. Este, no entendí la 4. ¿De la 4 de qué guía? O sea, no. La 2 y la 3, no la entendí. ¿De qué guía? De la primera. De la primera. Ya. Vamos a volver a la guía. ¿Me decías la 3, 2 y 3 de la primera? Ya. En la número 2 y la número 3, tienes que decirme en una oración qué hábitos saludables o no saludables tú tienes. En la primera, tienes que decirme tres hábitos saludables. Y todas las oraciones empiezan con yo. ¿Qué pasa si no tienen hábitos saludables? Se los inventas porque yo no tengo idea si los tienes o no los tienes. A mí me importa la oración. Si usted me quiere mentir a mí, se quiere mentir a usted diciéndole que tiene hábitos muy saludables, ya, eso es. Cuestión tuya. Pero yo necesito que ustedes se encuentren tres hábitos saludables. ¿Ya? El agua. Y recordar, recordar, que tienen que empezar con el sujeto yo, Ae. ¿Ya? Fíjense en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí me tiene que decir tres hábitos saludables y tres hábitos no saludables. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? No. No. ¿No? Ya. Cuatrando las otras. Mírenlas. Entonces. Tengo sueño. ¿Tienes sueño? You are not sleeping. ¿Ya había varios que no están durmiendo lo necesario y tienen una cara de tuto? Sí, yo tampoco dormí lo suficiente. Ya, chicos. Eh, vamos a... ¿Quién se acostó a las cuatro de la mañana? No, yo no. ¡Oh, mamá! ¿Cómo se te ocurre? Yo me aguanto tarde, ¿qué voy a hacer? Oiga, yo me aguanto a las nueve. ¿Con razón tenías esa cara de tuto que apenas podías abrir los ojos? Yo me aguanto a las nueve, pero me duermo tarde. Tía. Ya. Yo... 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 Yo me duermo tarde, como a las cuatro o a las dos o algo así, y me despierto muy temprano, como a las ocho o nueve. Ya, mis querubines, nos vemos la otra semana, más que nada para aclarar dudas que todavía pudieran tener de las guías, ¿ya? Y vamos a seguir viendo lo que son healthy and unhealthy habits, ¿ya? Hábitos saludables y no saludables. Ustedes extrañan el colegio, nosotros, aunque ustedes no lo crean, también extrañamos al colegio y estar haciéndoles clases ahí presenciales, ¿ya? Cuídense mucho, no anden saliendo por ahí a jugar, chiquillos, recuerden que estamos en una situación complicada de pandemias. Wash your hands, wash your hands with soap and water. ¿Ya? Lame sus manitos con agua y jabón muy seguido para evitar que se agarren un bicho. Recordar que... Wash your hands, washing your hands is a healthy habit. ¿Ya? El coronavirus, como dice él, Fernando. Un besito. Coronavirus, coronavirus. La estamos viendo. ¿Ya? Y haga su guía. Las dudas me las van consultando al... Al mail, ¿ya? Estén bien. Vamos a... Vamos a... Finalizar la reunión. ¡Gracias a todos!